El Cabildo, en directo desde el Hotel NH Málaga. Presenta Juan Navarro. Recogemos el testigo del programa de la semana pasada. Actualizamos todos los actos que se van a realizar con motivo de la procesión, bueno, de la procesión, ¿no?, de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Mena. Igualmente contamos el recorrido de esa procesión. Y seguimos hablando de coronaciones. Esta semana el Cabildo de Hermanos de La Paloma ha aprobado por aclamación elevar de forma oficial la petición de coronación canónica de su titular al Obispado. Ahora vamos a actualizar cómo se encuentra esta situación. Pero muy cerca de donde nos encontramos, en la Basílica de la Esperanza, en la Casa Hermandad de la Chicofradía Perchelera, ha tenido lugar la noticia de esta semana. Este martes por la noche la Junta de Gobierno ha aprobado una visita que realizará la Virgen de la Esperanza, a la que fue su sede fundacional. Es 21 de abril, 353 días faltan para el próximo Domingo de Ramo. Tenemos un orden del día muy completo. Cuando Alberto Cabello disponga la técnica, comenzamos. El Cabildo 10.237 días van a pasar para que la Virgen de la Esperanza regrese a Santo Domingo, Juan Garrocho. Lo mismo 28 años y 10 días. 28 años y 10 días, en efecto. Va a ser el próximo 14 de junio. Es decir, el mes de junio que se nos presenta va a estar lleno de hitos históricos. Si la coronación de la Virgen de la Soledad, de por sí, ya marca el calendario cofrado desde hace tiempo, desde hace meses, esta semana se ha confirmado. Bueno, es un acto que la Chicofradía, obviamente, trabajaba en ello desde hace meses. Ya se ha hecho público. El día 14, la Virgen de la Esperanza volverá a la parroquia de Santo Domingo, donde celebrará un triduo. Allí se celebrará un triduo del 15 al 17 de junio. Y el 18 de junio será una función que ya coincidirá con el aniversario de la coronación canónica. Los cultos van a ser presididos por Fray Ricardo de Colgo. Bueno, hasta donde podemos informar, el día 18 se conmemorará el 28 aniversario de la coronación canónica en el Templo Dominico. Y los traslados del día 14 y día 19, lo único que ha trascendido es que se va a realizar por el camino más corto y con un rosario público. Alejandro Cerezo, procede en este arranque. ¿Uno son esperancistas? Por supuesto. Buenas a todos. Va a sonar la marcha Salve Esperanza, Virgen de la O, una pieza de Antonio Gutiérrez que concurrió al concurso de marchas profesionales con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de esta veneradísima Virgen Perchelera. La esperanza en la calle, por supuesto, es noticia, centrará la mirada de muchísimos malagueños, muchísimos devotos, pero vámonos al por qué. Por qué la esperanza este 14 de junio va a regresar a Santo Domingo, un templo del que se marchó en el año 88, del que se marchó días antes de ser coronada canónicamente. Nos vamos a remontar al 18 de junio del año 88, que fue sábado. Dos semanas antes sale la Virgen del Templo Dominico, templo que es su sede fundacional, y templo que no ha vuelto a pisar desde entonces. Son 28 años desde aquella coronación canónica que la archicofradía ha realizado algún acto, tuvimos ese 25 aniversario, pues una representación de la hermandad fue a celebrar allí un culto, no los titulares, titulares que no han vuelto a Santo Domingo. Desde entonces no se ha hecho, aunque la Virgen de la Esperanza sí que ha estado, pues una buena parte de su historia en la iglesia de Santo Domingo. Efectivamente, más, yo haciendo cálculos, unos 346 años, 345 años, ha estado la Virgen de la Esperanza en la iglesia de Santo Domingo, dado que en el año 1641, el 16 de junio, se firma la erección de la hermandad de Madre de Dios de la Esperanza, una hermandad que, aunque autónoma, se funda en el seno de la hermandad del Nazareno del Paso, aunque después acabarían unificándose como la hermandad que hoy conocemos. Se cumple el 375 años de esta fundación de la hermandad de Madre de Dios de la Esperanza, siempre vinculada a Santo Domingo, es más, desde que se une a la hermandad del dulce nombre de Jesús, pues tremendamente unida al carisma dominico, hay que recordar que el dulce nombre de Jesús es una de las grandes devociones de la orden de predicadores, y efectivamente la Virgen de la Esperanza no cambiará de sede hasta que en el año 88, con motivo de su coronación canónica, pues se levanta el actual templo, luego basílica, muy cerca, en la cercanía del Perchel, en un solar que unía calle Cerezuela con San Jacinto. Bueno, pues vamos a vivir el 375 aniversario de uno de los hitos que marca la historia del mundo cofa de Malagueño, porque si contextualizamos en el momento, y nos vamos al inicio de todo, la toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, y por tanto, pues cuando encontramos los primeros vestigios cofrades, nos tenemos que ir a finales del siglo XV. En 1487 llegan los Reyes Católicos a Málaga, en esa postrimería del siglo XV existen esos primeros vestigios de los que hablamos, que hay que mirar a la Archicofredia de la Sangre, a la Archicofredia de la Veracruz... Las primeras sacramentales de los que es contigo también, en fin. Y en los primeros años de ese siglo XVI es cuando se fundaría la Hermandad del Nazareno del Paso, no está documentado a fecha exacta, y sí está documentada la fundación de la Hermandad de Santa María de la Esperanza, fundada, dicen, por 72 hermanos, la Hermandad de los 72 hermanos de Santa María de la Esperanza, en ese 1641 del que se cumple ahora el 375 aniversario que vamos a tener la suerte de vivir y de celebrar. Más cosas, Marta Jiménez, miramos a Pentecostés, porque estamos todos ya en tiempo de gloria, las hermandades de gloria preparando sus respectivos cultos y salidas, y en este caso otra gloria, la Virgen del Rocío, que tiene novedades en su procesión de alabanza. Muy buenas tardes, sí, esa procesión del 14 de mayo, que será este año, en la víspera del domingo de Pentecostés, la Virgen del Rocío ya coronada, desde el mes de septiembre, plantea una pequeña novedad en su recorrido, y es que a la hora de acceder al Santuario de la Victoria, pues accederá en esta ocasión por Condé de Tendidas y Hospital Militar, para evitar un poco la elevación de la rampa, y por dar un poquito de color a ese acceso, pues repetimos que va a acceder por Condé de Tendidas y Hospital Militar. Amplía un poquito el callejeo por la zona norte de la feligresía de la Victoria, bueno, acercar la Virgen en definitiva a más calles del barrio, y que puede lucir, es un entorno conocido. Sí, de hecho, las hermandades, tanto del Monte Calvario como las del amor, la han empleado para sus respectivos traslados, hay que recordar que la Virgen del Monte Calvario en algún tiempo también ha sido trasladada, en alguna ocasión a la Casa de Mandada, estamos hablando de décadas atrás, y en el caso del amor, pues uno del itinerario habitual que tienen ellos cada viernes santo con el Cristo del amor, cuando lo trasladan al trono desde la Basílica de la Padrona. Bueno, no nos olvidemos de la gloria, iremos actualizando las novedades, conforme se vayan acercando la semana, la primera, ya lo saben, será la salida el 7 de mayo de la Divina Pastora. Y seguimos con coronaciones canónicas, David Domínguez, porque la semana pasada tuvimos un programa especial, actualizamos todo lo que hay ahora mismo confirmado al respecto de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Mena, pero trascendió en esta última cuarema el interés de dos hermandades en coronar a sus respectivos titulares, Mariana. Y hay novedades. Sí, como bien comentabas en la entrada, se ha celebrado en esta pasada semana un cabildo de hermanos, de la hermandad de la Paloma, en el cual se ha aprobado por unanimidad la petición de esa coronación al Obispado. Recordamos de que querían solicitarle la fecha del año 2021, año en el que la Virgen de la Paloma cumple 50 años, uno de los requisitos que se requiere de la Iglesia para coronar canónicamente una imagen, además de, recordamos a los demás, del otro requisito, que es que se demuestre que la Virgen tiene una devoción que se mantiene durante todo el año en cuanto régimen de visita al culto de la imagen. También tenemos otra imagen que ha trascendido este año que iba a solicitar la coronación canónica, que es la Virgen de Lágrimas y Favores de las Cofradías Fusionadas, la cual simplemente se aprobó esta petición en una junta de gobierno, y lo que sabemos hasta ahora en el equipo del Cabildo es que se creó una comisión para elevar tal petición al Obispado, y que, bueno, que se ha reunido en una sola ocasión, así que no tenemos más noticias hasta el momento. Bueno, pues ahí queda actualizado. En próximos días la hermandad de la Paloma presentará formalmente ese dosier de coronación y trabajando, en este caso la Comisión de Lágrimas y Favores. Nosotros nos preguntamos, en puertas de una coronación canónica, una coronación canónica que llega muy reciente del gran acto vivido, de la gran jornada del pasado mes de septiembre, del día 12, cuando se coronó la Virgen del Rocío, el interés de dos nuevas hermandades por coronar a sus titulares, cabrían más iconos marianos por ser coronados, ¿queda alguno pendiente por coronarse? Juan Garrocho, pendiente de vías de comunicación en directo, y nos hacemos eco de las opiniones de los oyentes. En Twitter, con el hashtag Radio El Cabildo, cualquier cosa que quieran aportar. Rafael Contreras, hay un avance de la agenda de este fin de semana, que la juventud tiene una cita importante. Pues sí, la agrupación de cofradías acogerá el sábado una jornada de convivencia con motivo del 40 aniversario de la celebración de la primera semana de la juventud cofrade. La banda de música de Zamarrilla tendrá una participación destacada, ya que a las 11 y media iniciará un pasacalle, por Arco de la Cabeza y Muro de las Catalinas, hasta el interior de San Julián. La banda también intervendrá en la misa a las 12 y cuarto, y al finalizar la Eucaristía ofrecerá un concierto. La jornada incluye una mesa redonda, con Pablo Atencia, Francisco José González, Rafael Gallego, Leopoldo Guerrero y Antonio Muñoz, que estará moderada por Antonio Márquez. Y después del almuerzo, a las 5 y media, se proyectará el documental Semana Santa, año 70, que ha realizado Ricardo Ballesteros. Luego, debate de conclusiones, que pondrá fin a la jornada aproximadamente a las 7 de la tarde. Ahora ampliaremos todos los datos en la agenda, y nosotros queremos completar el dibujo del Jueves Santo que iniciamos la semana pasada. Nos acompañó el hermano mayor de Mena, hoy vamos a hablar con el hermano mayor de la Misericordia y con el de Zamarrilla. Vamos a ello, Cabello. ¿Quieres escuchar Radio El Cabildo? Los jueves de 3 y media a 5 de la tarde tienes una cita en directo. Escúchanos en radio.elcabildo.org También puedes hacerlo en diferido. Descarga los programas de la fonoteca del portal de información Cofrade y del canal de YouTube El Cabildo TV. Acta del Cabildo anterior. A finales de abril llegó Jesús Nazareno, una obra de José Navas Parejo, como todos sabemos, también al pueblo de Alaurín, y por ese motivo comienzan los actos para recordar el 65 aniversario de la llegada de esta imagen tan devocional en el pueblo de Alaurín y el Grande. Vi en el Rocío que la visibilidad del tabernáculo no es la más adecuada para todas las catedrales. La idea es que haya una presencia de la Armada importante, ya que los padrinos de la coronación va a ser la Armada Española. Ya sabéis que cuando después de una coronación lo que quiere todo el mundo es hacerse una foto delante de la... La fotito, los abrazos... No al lugar, esta vez no al lugar. No es que no haya lugar. La albacería se tiene que poner más no más a la obra. La albacería me va a poner una cara que no vea, pero claro, aquí hay que compaginar todo y que todo el mundo esté contento ese día. En el caso de Mena, objetivamente no tiene barrio. Claro, habrá quien diga, es que no va a pisar el percher, pero uno se pone a hacer cuenta y dice... ¿Cuál es el percher de Mena? ¿Cuál es el percher de Mena? La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag AlmohadillaRadioElCabildo. Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300, Código Postal 29080 de Málaga o en la dirección electrónica noticias arrobaelcabildo.org. El Cabildo, en directo desde el Hotel NH Málaga. El Cabildo, en offre, se han pintado de mockedir mejor al sonico. ¡Aişt definitely! ¡Incuentum, en paciencia! Seguimos a los sones de Mater Misericordia Una de las marchas del maestro de Siderio Artola Año de la Misericordia Procede escucharla y más con el invitado Que hoy nos acompaña, José María Flores Hermano Mayor de la Misericordia Bienvenido al cabildo Muchas gracias, buenas tardes Hablar de la Misericordia tiene un proyecto muy interesante Y cualquier motivo es bueno Lo hemos hecho coincidir con la semana Después que ha pasado por aquí otro hermano mayor Del Jueves Santo, Antonio Jesús González Con quien actualizamos La cantidad de actos que hay previsto Y novedades en torno a la colación de Mena Y aprovechamos para hablar del Jueves Santo Entonces, empezando por donde lo dejamos la semana pasada Podemos retomar de ahí el hilo Y después profundizar en la actualidad de la Misericordia Lo primero, interesarnos por el balance De la estación de penitencia Del pasado Jueves Santo Y de cómo funcionó la jornada Bueno, la procesión de la Misericordia Pues, haciendo un balance general Estuvo bastante bien En todo lo que es la cuestión de orden Y bueno, era un año muy especial para nosotros Era un año especial Puesto que teníamos que pasar en un tiempo muy reducido Por el recorrido oficial Por el tema de la obra del metro Y el interés de la cofradía de la Esperanza Por pasar por el puente que llevó su nombre Y eso, bueno, pues condicionó lo que es la procesión Durante el recorrido oficial Si a eso luego le añadimos Que tuvimos la mala suerte De padecer Bueno, de padecer quizás no sea la palabra exacta Pero sí de una interrupción De más de 40 minutos Pues el tema de un infarto Que se produce en Calle Lario Hay que recordar que una ambulancia Tuvo que entrar a Calle Lario Pilló a la hermandad en el recorrido oficial Bueno, la realidad es que la cabeza procesión Estaba ya pasada Calle Estracha Lo viví en primera persona Porque iba a pedir la venia Y entonces me dicen lo que pasa Que había un señor con un infarto Y que lo estaban tratando Y que esperaba la ambulancia Entonces lo que hicimos fue retroceder La cabeza procesión Hasta el principio de Calle Estracha Para que pudiera entrar la ambulancia Y la verdad es que la ambulancia Tardó bastante en llegar Más el tiempo que tardaron En darle los primeros auxilios Y de poder subirlo a la ambulancia Pues pasaron más de 40 minutos 40 minutos que estuvimos parados 40 minutos que tuvimos que Compactar toda la procesión Lo máximo posible Para que en todo el trayecto Lo que es Calle Lario y la Alameda Entra nosotros Entra Zamarrilla Y que tuviera tiempo suficiente Para entrar Esperanza Y no causar el tapón amena Y ver a cruz Y no causar el tapón amena Entonces bueno Lo que es el recorrido oficial Entre el tiempo Que habíamos consentido En pasar este año Que eran 15 minutos menos Que el año anterior Pues bueno Pues la verdad es que No disfrutamos Lo que es el recorrido oficial La procesión quizá fue deslucida Aunque yo entiendo Que ninguna procesión en Málaga En ningún sitio es deslucida En todo sitio Y de la forma que camine Tiene sus encantos Pero si es la verdad Que bueno Que el recorrido oficial Pues no fue digamos Todo lo suntuoso Que debería ser Se pueden sacar conclusiones Por el incidente este Que en principio Bueno Un incidente puede ocurrir Cualquier día Cualquier hora Estos 15 minutos Son asumibles En años venideros No Nosotros Nosotros En la agrupación de cofradía La cofradía La mesa de discordia Siempre Ha tenido Un cariz Que es ayudar A los demás Yo soy Totalmente Consciente De que la agrupación De cofradía Es una institución Necesaria Y es una institución En la que tenemos Que ayudarnos Y apoyarnos todos Un año determinado Pues claro Que lo hacemos Igual que nosotros Cambiamos El recorrido Para solucionar El tema Del jueves santo Lo hicimos Hace muchos años Y todavía Aún lo padecemos Pero claro El ya Continuamente Cortar el tiempo Y Los tronos A golpe De tambor Lo puedes hacer Un año Pero no puede ser Tutónica O entiendo Que ninguna Cofradía Debería ser Esa sutónica Entonces bueno Pues el año que viene Pues tendremos Que volver A hablar Pero vaya La cofradía La mesa de discordia Y creo que Igual que las demás Cofradías Una vez Sí Ya por Un principio No ¿Cuál es el tiempo Que este año Estaba asignado Eran 15 menos Respecto al año anterior El año anterior Pasamos en 70 minutos Y este año Hemos pasado En 55 Y además Yo me comprometí En que si podía Pasar en menos de 55 Que lo haría En el control De la Alameda Pasamos Creo que fue En 47 minutos Y en el control Después de todo El follón De volver a reorganizar Después del tema De la ambulancia De reorganizar Toda la procesión De volver Creo que fueron En 56 minutos ¿Y cuál sería El tiempo óptimo De la hermandad? Nosotros tenemos Establecido 65 minutos Y también Bueno Este año La verdad Es que Lo que ha sido La representación Del ejército del aire Nada más que ha habido 8 soldados Detrás del trono del Cristo Y luego una representación De los mandos Del ejército del aire Pero hay años Que vosotros sabéis Que viene La representación Del ejército del aire Es mucho más numerosa Con lo cual Necesitamos mucho más tiempo Nosotros teníamos Establecido Un periodo De paso De 65 minutos A los 5 minutos De gracia Fue lo que el año pasado No pudo hacer 70 Bueno Es decir La realidad Que vamos a encontrar En los próximos meses Va a ser Pues Reuniones En las que va a haber Que dibujar un nuevo Jueves santo Entre los hermanos mayores Ahí va a haber Que definir Nueva cosa El jueves santo El jueves santo Funcionaba perfectamente El jueves santo Habíamos cedido Desde hace ya años La cofradía El jueves santo Se arregló Cuando la cofradía Dejó de pasar Por carretería Y vuelve Por la inhóspita Plaza de la Marina Para que Viñero Tuviera entrada De vuelta a su casa Después de hacer A los plazos Pero Como lo teníamos establecido Aunque hubiera Alguna cofradía Que siempre Nos puede pasar A cualquiera Se retrasara No había problema Es decir El jueves santo Las reuniones Del jueves santo Normalmente Eran un día Porque Volvé a reiterar Lo de siempre A no ser Que alguna cofradía Luego Fuera del recorrido Oficial Quisiera pasar Por una calle O por otra Que afectaba A otra Pero lo que es La base Del jueves santo Está establecida Desde hace Unas seis años Creo que son Diez años Doce años Desde que nosotros Nos pasamos Carretería Y que Y que no hay problema Entonces bueno Y yo creo que Es la base Que hay que mantener Es decir No nos podemos Someter Todas las cofradías Al criterio De una Lo podemos hacer Hombre Por la circunstancia Que sea un año Dos años Pero no No modificarlo Todo Es por Un tema En concreto Igual que Hombre Yo me Quiero recordar El problema Que haya habido El jueves santo Pues ha sido Un problema Eso interno Entre dos cofradías De que Si pasas por aquí Me entorpece Como fue Creo que fue Viñero y Mena O Y Mena Dijo No, no Si te afecto Pues no paso por aquí Y cambio su recorrido Y para no afectar Igual que Cena Alargó el recorrido Por otro sitio Y se comprometió Y no ha pasado nada Pero siempre En el tema Del diálogo Hombre Y que entiendo Que las cuarenta y una Cofradías De la agrupación Son exactamente iguales Y las cuarenta y una Lo que pretendemos Es hacer La mejor procesión La mejor estación De penitencia Habrá quien se pregunte Y bueno Y cuál es el problema El problema Lo hemos repetido Durante toda la cuarema Es el famoso Nudo del jueves santo Como lo llamamos A la medianoche La esperanza Si quiere entrar Al récord oficial Cruzando su puente Debe despejar Esa zona El entorno Del edificio De la mundial A la medianoche Porque es el camino Que emplea La congregación de Mena De regreso Y claro Para entrar Para la medianoche Que aquello Quede despejado Las hermandades Que le anteceden En el recorrido oficial Deben de aligerar Para que la esperanza Pueda entrar En la alameda Básicamente Esa es la situación Ciertamente La plaza de la marina Inhóspita Y es bueno Que recordemos Esfuerzos Que se han realizado Porque ya todo el mundo Creo que tenemos asumido A la hermandad De la misericordia Volviendo por ese entorno Antaño Volvía por el carrería Por supuesto Pero en los últimos tiempos No sé Que Disfrutáis ya ese regreso Desde fuera Creo que he esperado El entorno Del Soho Encontrar a la hermandad Por allí He esperado Si bien es cierto Que antes Hay que pasar La travesía La travesía Bueno La realidad Es que nosotros Tenemos la suerte De que nosotros Desde que salimos Nos encontramos Muy acompañados Nos encontramos Muy acompañados No hay ninguna calle En la que no tengamos Muchos fieles Y personas Y espectadores De todo Por todas las calles E incluso Por el tema Tan inhóspito Como la plaza La Madina Tenemos Personas a un lado Y a otro Con lo cual Se hace menos inhóspito Pero si es verdad Que bueno Que la plaza La Madina Digamos Es una zona Donde no hay construcción Donde el aire Pues cuando hay aire Es deslucido Es deslucido Desde luego Todos tenemos la estampa Quizás yo no me haya expresado Bien en la palabra Inhóspito Porque la verdad Es que nosotros No nos encontramos Solo En ningún lado Y siempre estamos Acompañados Y bueno Y el tema De tirar el lateral Pues tiene sus limitaciones Que nosotros Llevamos haciendo Muchos años Que es Que cuando nos cruzamos Con la Con los tronos Que van por el Por la parte central De la Alameda Que vamos a Palillo normalmente Para no interferir A la que está Digamos En el recorrido oficial Antiguamente Seguíamos Por todo el lateral De la Alameda Y la verdad Es que tenemos Mucha gente Y no voy a decir Más que Por el recorrido Oficial Que las que están Viendo Vaya que se me molesten Pero la realidad Que tengo Es que hay mucha gente Con nosotros Y bueno Y ahora No, ciertamente El señor de la misericordia Seguro La virgen del gran poder Y nuestra señora De los dolores del gran poder También tiene mucha gente Donde Donde la llevéis No creo que Vaya a encontrar Solo Eso seguro Pero que bueno Que siempre hay Sitios Como tú bien dices Que más bonito Donde pasar Pero bueno Es el itinerario Que nosotros Aceptamos Para solucionar El tema Del jueves santo Y bueno Bueno Bonito especialmente Nos parece La apuesta Que de un tiempo A esta parte Realizáis Por algunas calles Del Sojo Entiendo que será compartido Entiendo que disfrutaréis Especialmente Ese regreso No sé Te pregunto Mira Yo te digo la verdad A mí es que la procesión Yo la vivo De una forma muy especial Me entero de poco Es decir O de nada Este año Gracias a Dios No me he enterado de nada Con lo cual Le doy gracias A mi jefe de procesión Vas a ir En un sitio privilegiado Aunque no lo parezca Yo voy En un sitio privilegiado Y la verdad Que voy Entonces bueno Yo disfruto Desde el primer momento Desde que me incorporo A la procesión Que me vengo a incorporar Por calle Linaje Porque Como hermano mayor Bueno Pues Digamos A las autoridades Y a los hermanos Que van No me he incorporado A la procesión Tengo este privilegio Lo único que tengo De hermano mayor De incorporarme más tarde Puesto que espero A que salga Nuestra señora De los dolores Del gran poder Y en el momento En que ya sale Nuestra señora Nuestra señora Nuestra virgen Me voy Para Para mi sitio Y lo suelo pillar Pues a la avenida Colón Pasaje de linaje Me pongo en mi sitio Y ya no me entero Más de la procesión Hasta que me sacan Para pedir la venia Y luego Cuando ya encierro Que estoy deseando Llegar para fumarme Un cigarro Que eso es un martirio Voy a decir Que José María Flores Va de Sirio ¿No? Sí Va de hermano De Nazareno Llevo como De vela De vela La última Me dejan que salga La última vela De la fila De la derecha Y si no pasa nada Pues Como saben Que no me gusta Hablar mucho Y estoy calladito Y intento cumplir Hubo un mayordomo Que un año Me empezó a regañar Regañar Y yo decía ¿Por qué me regaña Este mayordomo? Y ya les acercó Y dice No te metas más Con él Que el hermano mayor ¿Pero por qué regañaba El mayordomo? Pues no lo sé Y la verdad Que no lo sé Que si pégate más Que si pégate menos Yo siempre guardaba La distancia Creía que estaba guardando La distancia Que guardamos siempre Y ya alguien le dijo Déjalo que el hermano mayor Y ya la verdad Que No volvió a regañar No me 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 volvió a regañar La verdad Que luego no obtuve Ni la curiosidad De preguntar quién es Pero vaya Que he tenido Anécdota Un amigo mío Que es muy amigo vuestro Que también sale con vela Este año me voy a poner Delante tuya Y efectivamente Se puso el penúltimo Delante mía Y íbamos andando Hombre Yo no voy en silencio Es decir Yo si veo a mi mujer Sobre todo Por la puerta Por la Plaza de la Marina Digo María tráeme un poquillo de agua Que estoy sediendo Es decir Que no voy de silencio Ni nada de eso Y este muchacho Y este amigo Hermano No, no Yo este año Voy delante tuya Y cuando me incorporo Por donde he dicho Por allí Empezó a hablar Y claro Y me hablaba Pues de otros temas El Cristo que necesita Un foco Y no sé qué Yo decía Sí, hombre Para foco estoy yo Que si necesita No sé qué Que no se ve Que para arriba Y él habla Y ya a los diez minutos Ya en la lamida Le llama A uno de los mayordomos De vela Y dice ¿Este qué? ¿Te detrás Es Pepe Flores? Y dice Sí Y pone Es que llevo una hora Hablando y no habla Y dice Pero no, si es que no habla Y pone vaya Hombre Bueno, son cosas Y la protección Yo disfruto siempre De la protección ¿Le cabe algún giro De tuerca más Al recorrido? Buscando algún Entorno nuevo O está cerrado No, no, no Cerrado El que cierre En la cofradía Cualquier tema Cualquiera Es que no sabe Lo que lleva entre manos La cofradía Es un ser viviente Está compuesta Por muchos hermanos Y ahí hay que ir adaptándose Cada vez a las circunstancias Un recorrido Sobre el tema Del itinerario En el momento En que a mí se me ocurra algo Se lo ocurre a cualquiera De mi hermano No lo estudiamos Ahora mismo en la mesa No hay ninguna Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo tenemos muy difícil Es decir A mí me Yo cuando escucho Y opiniones vuestras De que el recorrido ese Yo no entiendo Es decir Yo entiendo lo que queréis decir Pero yo lo único que digo es Por favor proponérmelo Porque si lo veo lógico Lo hago La contraria No está para eso Para intentar adaptarse A cada necesidad Y cada cosa Y luego lo que es La procesión en la calle Que si hay que darle Más vuelta a tuerca Claro que sí Muchas más Muchas más Una de las novedades Era musical El señor salía El jueves santo Con un Con agrupación musical Un giro Al tipo de acompañamiento Mira Yo el tema musical Vosotros sabéis Que yo con el tema musical No tengo ni idea Y yo me quedo Maravillado De mi amigo Cerezo Cada vez que viene aquí Y la escucho Y me nombra cuatro marchas Y yo digo Madre mía ¿Y esa cuáles son? Y la verdad Yo lo reconozco Yo no entiendo A mí el tema Esto de la cruceta musical A mí me ha creado problemas Siempre Me ha creado problemas Tanto problema Me ha creado Que bueno Que dejó de Pertenecer a una persona Por motus propio A la Junta de Gobierno Por el tema de la cruceta Y decirme Ha creado problemas Y además Ha creado problemas A las personas Que hacen La cruceta musical Yo he tomado Una determinación He pedido permiso A mi Junta de Gobierno De que la cruceta La hacía yo Yo como no tengo ni idea Pues la cruceta musical No la hago yo Todo el mundo sabe Más o menos Quien la hace Pero el que dice Que la ha hecho Si ojo Aunque ellos saben Que no es verdad Con lo cual Como una cruceta musical No le gusta al 100% nadie Pues a los que no le gustan Pues se broncan conmigo Y me dejan A esta gente tranquila Con lo cual Así tengo menos problemas Y la cruceta musical Bueno pues Yo la escucho Me dan un CD La escucho Hay algunas que no me gustan Y le digo Oye pues esta no me gusta mucho Ah pues esta no sé qué Y empiezan Bueno bueno Pues si crees que hay que dejarla Pues déjala Y este Luego sobre el tema Del acompañamiento musical Que a mi amigo Cede Eso no le ha gustado Y yo le voy a recordar Yo le he dicho Que no me había gustado Bueno Que a ti te gustaba más Cada cofradía Tiene una idiosincrasia Y hay que estar dentro De ella Y entender El tema de la agrupación musical El Rocío y nosotros El mismo año Creo que fuimos Las primeras Que tocaron en Málaga La agrupación musical Seguro Finales de los 70 Principios del 80 Y la verdad es que En aquella época Yo era hombre De trono del Cristo Y aquello El primer año A nosotros Nos maravilló Y la gente Del hombre de trono No maravilló Vino el segundo año El segundo año Pues aquella agrupación No habían preparado No habían ensayado Y fue un desastre Y fue un desastre Y entonces se quitó Buscamos En aquellos tiempos Quien había Agrupación musical Y no la encontramos Y volvimos A la banda de música El trono de nuestro Padre Jesús De la Misericordia Tiene un problema Problema ninguno Tiene su idiosicracia Su forma de ser Que es un trono Tremendamente ruidoso Es un trono Tremendamente ruidoso Entre la gente Que nosotros No somos una cofradía De silencio Ni pretendemos serla Siempre pretendemos Serlo más serio En la calle Pero yo siempre digo En mi cofradía Que la seriedad No está reñida Con alegría Entonces bueno Bajo el prisma Nuestro De nuestro sello Que nos ha caracterizado Durante toda la vida Que lo queremos Seguir manteniendo Entonces eso trae Como consecuencia Que alrededor Del trono De nuestro Padre Jesús Haya mucho ruido Siempre Y haya nada más Que el tema De las promesas Que claro Que van hablando Y van hablando De sus cosas Y van rezando Y van a esto Eso ya Lo que es el sonido Lo absorbe mucho Y entonces El problema Que tenemos Que hemos tenido Y que nos ha llevado A hacer este cambio Era que las bandas De música O venían Completamente Y perfectamente Y con mucha gana O no se escuchaban Ese es el tema fundamental Si el Que no se escucha Más el tema De que Las crucetas Musicales De las De las bandas De música Es mucho más amplio Donde cada uno Es de su padre Y de su madre Pues mira Hemos salido este año Con la agrupación musical La gente Del trono Pues no te digo El cien por cien Pero si La inmensa mayoría Están contentas Y bueno Y la verdad Es que nos tenemos Que adaptar En los próximos años Si seguimos Con el tema De la De la agrupación Al andar Con la agrupación Y manteniendo Y manteniendo La característica Del trono De nuestro padre Jesús Que es un trono Que anda siempre Muy lento Ese es el tema Digamos Más grande De la cruceta Del cambio De banda A la agrupación Para que mi amigo Fedezo se entienda Es decir Tras la experiencia La hermandad La Junta de Gobierno Cierra fila En torno A una experiencia positiva Que se va a mantener La apuesta Por el género La Junta de Gobierno Todavía no nos hemos reunido Yo este año Por el tema De los nuevos itinerarios Y esto Voy a tener reunión Con los hombres de trono Y le voy a preguntar Por lo menos Escuchar Aunque la realidad Es que He hablado con muchos Y sé que El Cristo Siguen queriendo Mantener la agrupación musical Y yo Como hermano mayor Si puedo Lo seguiré manteniendo El tema de la agrupación musical A mi me gustaría Que fuera una agrupación musical De Málaga ¿Por qué? Porque soy malagueño Pero ahí solamente tenemos Bueno Si es de la capital Solamente tenemos una Que el jueves santo Está comprometida Con su hermandad Exactamente Hay otra En la provincia Muy buena Hay dos Está la de Bueno Hay alguna más Campillo Marrella Estepona Estepona La de Campillo Y la de Estepona Pero claro Hay que ponerse de acuerdo Dentro de Que esto Yo es que Aprendo Es decir Esto de ser hermano mayor Te quita mucho tiempo Pero también aprendes Que ahora me entero De que todas las agrupaciones musicales No tocan por igual Que hay distintos estilos Y distintas formas Bueno Pues intentaremos Y además Preguntar a los que Preguntar a los que entienden Nombró un azarito A veces iba con traje En ese trono Y fue con una agrupación musical La de Morón de la Frontera Año 97 Y fue la primera vez Mi experiencia Bajo un bajo Fue sacar a Jesús De la misericordia De su Vamos Del medio tinglao Casa Armanda Que tenía Ahí Y lo dejé en Callancha Es mi primera experiencia De bajo un barato Con Jesús Y con la agrupación musical Entonces yo Fue en el año 97 97-98 Fue uno de los años Pues yo creía Que era mucho más Anterior Que va Que va Fíjate Que fuimos los primeros Vamos a seguir hablando De la misericordia Porque tenemos Algunos temas Que tratar Y que queremos Que nos cuente Su hermano mayor También vamos a hablar Con el hermano mayor De Zamarrilla Que nos interesa también Saber su balance Del jueves santo Y también Bueno Su balance Particular De cómo fue Esta primera Estación de penitencia De por fin El gobierno Electo Que bueno Celebramos todo Y que llegó muy recientemente Pero no debiéramos De dejar de pasar Más tiempo Sin escuchar la marcha En pausa Juan Garrocho Pues vamos a poner Un fragmento De una marcha Como cada semana A ver quién la acierta Y responder con el Hashtag Radio El Cabildo La marcha en pausa Participa vía Twitter Sonarán unos segundos De una hora Si la reconoces Tuitea su título Usando el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo Un fragmento Vamos a ver, Juan Garrocho. No ha sonado nada, esto no es Dolores de San Juan. No es una hermandad de silencio ni nada. Cabello, queremos una respuesta. Que no pongan que la marcha es la Virgen de Cervita. Que no pongan que la marcha es la Virgen de Cervita. Bueno, la tenemos ahí preparada en el ordenador, lo que pasa es que no ha dado respuesta. Cabello, la tenemos ahí pendiente. Nos confirma cuando esté y escuchamos el fragmento de la marcha en pausa. Y saludamos a vía telefónica, a Rafael Gallego, hermano mayor de Zamarrilla. Rafael, un placer escucharte. Hola, buenas tardes, igualmente. Estuvimos hablando la semana pasada con el hermano mayor de Mena. Hoy nos acompaña José María Flori. Estamos hablando de la actualidad de la almendrada de la misericordia. Pero bueno, con ambos hemos tratado de hacer balance del jueves santo. Lo primero que nos interesa es saber, desde el prima de Zamarrilla, cómo se vio el funcionamiento del jueves santo. Bueno, el funcionamiento, en cuanto a lo que teníamos previsto, un gran porcentaje de lo que habíamos hablado se cumplió. Yo creo que todas las cofradías hicimos un esfuerzo para que la cofradía de la esperanza pudiera incorporarse al recorrido oficial por donde ellos habían solicitado, que era por el puente de la esperanza. Y bueno, parece ser que hubo ahí un pequeño inconveniente, un contratiempo con la ambulancia que se tuvo que incorporar en el recorrido oficial. Y bueno, eso acuacionó los retrasos que ya sabemos. Pero bueno, no fue achacable a las cofradías del jueves santo. En cuanto a lo climatológico, pues ya lo sabéis, excepcional día. Y en cuanto a los desfiles profesionales en sí, pues muy bien, muy contentos. Creo que estamos todos. ¿Los tiempos de paso firmados este año son asumibles para años venideros? A ver, ¿los tiempos de paso te refieres de cada cofradía? Sí, como este año todas realizasteis un esfuerzo especial para que la hermandad de la esperanza pueda dejar libre el entorno de la antigua pensión de la Mundial y pueda regresar Mena, este año también es anómalo por el accidente que hubo en la calle Lario y hubo un pequeño corte. Pero si tratamos de echar a un lado el paréntesis del accidente, Zamarrilla puede comprometerse a pasar el mismo tiempo, necesita más tiempo, se vio ajustada, se vio bien. ¿Cómo lo viviste? Bueno, a ver, nosotros hicimos, por así decirlo, dos ajustes, ¿no? Uno que hicimos todas las cofradías, que hicimos una reducción de cinco minutos para adaptarnos al reglamento, cofradías que estábamos con 65 minutos, pues cedimos esos cinco minutos para adaptarnos al reglamento, que contempla que una cofradía de los tronos, pues lo que requieren son 60 minutos. Ese, evidentemente, está asumido de forma definitiva, puesto que de lo que se trata es de cumplir el reglamento. Y luego hay otra sesión de cinco minutos más, que hicimos algunas cofradías, entre ellas Zamarrilla, y que, bueno, pues se hizo de forma excepcional este año para que la cofradía de la Esperanza pudiera incorporarse al récord oficial por el puente. Pero eso se hizo excepcionalmente para este año. Entonces, bueno, podemos concluir a tenor de las declaraciones de tres hermanos mayores, con lo que hemos hablado aquí en directo, que las negociaciones que el año que viene van a ser, no sé si largas, pero complejas. Si nos interesa, Rafael Gallego, en cuanto a la hermandad de Zamarrilla, ¿cómo lo viviste y esta primera salida tan especial por aquello de recuperar la normalidad en cuanto al Gobierno? Hombre, pues muy bien. Yo ya desde las primeras reuniones que empezamos a mantener con portadores de trono, nazarenos, en previos a la Semana Santa, pues yo ya estaba palpando esa ilusión y ese compromiso que había por parte de la gente por hacer un magnífico desfile profesional. No, tampoco no es que no fuera lo que en otros años anteriores se ha hecho, pero este año se veía como un reto importante. Imagínate, además, a nivel personal, pues para mí ha sido una responsabilidad increíble. Y la verdad es que, bueno, pues con posterioridad en las reuniones que ya hemos tenido también de portadores del trono del Cristo y de la Virgen, pues evidentemente se confirman esas valoraciones que veníamos haciendo en los días posteriores a la Semana Santa de que había una satisfacción general por parte de todos. Entonces, muy contento, muy satisfecho y tremendamente orgulloso del trabajo que hemos llevado a cabo. Nosotros tratamos de reflejar lo que vimos en la crónica y en el caso de Zamarrilla, bueno, es público la visión de este equipo de una notable mejora en la puesta en escena de la estación de penitencia en la calle. Eso por delante. Pero hay un intangible que es difícil de que los cofrades de a pie lo veamos. La hermandad sí que en esta primera salida, después de… bueno, en esta primera salida en definitiva, sí que quería pulsar un poquito la capacidad de respuesta de la propia hermandad de su conjunto, de los tronos en particular, para en años venideros valorar posibles reformas en el itinerario. En este sentido, ¿está la hermandad preparada para dar el paso de cambiar algunas cositas en el recorrido para la Semana Santa, por ejemplo, del año que viene? Pues mira, te puedo decir que eso es algo que vamos a llevar a la próxima Junta de Gobierno, que es el próximo día 27, y lo que vamos a llevar es el resultado de un sondeo que hemos hecho entre los portadores tanto de Cristo como de la Virgen. Le hemos dado unos cuestionarios que le hemos preguntado diversos aspectos, de la salida profesional, de varias cosas. ¿El cocheado fue antes o después del jueves santo? Después del jueves santo, después del jueves santo. En cuanto a las bandas, en cuanto a la disceta musical, en cuanto a su valoración o su punto de vista sobre la posibilidad de plantearnos ya con tiempo y en serio el retorno por el barrio de la Trinidad, esos resultados están por analizar y se llevarán a la Junta de Gobierno del próximo día 27. Pero ya te digo, yo he visto los tronos muy bien, los hombres de trono muy satisfechos, el trono de la Virgen ha ido espectacular, con una seguridad increíble y bueno, yo te puedo decir que había un nivel de satisfacción muy elevado en la Junión. Por supuesto, con cosas que mejorar, que eso no se puede obviar, pero en líneas generales yo he visto una predisposición muy positiva al respecto. Pues nos apuntamos a fecha, 27 de abril, se elevarán esas conclusiones a la Junta de Gobierno y solo por concluir, y como curiosidad, aunque es pronto, pero por darle una vuelta de tuerca más, hablamos siempre de una reforma del recorrido en cuanto a un posible regreso de la hermandad por las calles de la Trinidad. ¿Cabrían otras opciones? Pregunto, no sé, dibujo, hipótesis. Por ejemplo, una ida pasando por la Trinidad, una ida recorriendo calles del entorno del Perchel Norte, por poner opciones. A ver, en principio lo que está planteado es como hipótesis y como planteamiento a trabajar el regreso. Hay muchos cabos que atar, mucho que trabajar al respecto, pero de regreso, porque mira, para Zamarrilla, calle Mármoles es una calle significativa, importante, ¿no? Nosotros nos sentimos muy identificados con calle Mármoles, pero claro, de ida, de ida. Calle Mármoles, de ida, Zamarrilla está muy arropada, no cabe un alfiler. Sinceramente no nos hemos planteado dejar de atravesar calle Mármoles. El puente de la Aurora no ha estado nunca planteado seriamente. Otra cosa es a la vuelta, que es lo que ya queremos, bueno, entendemos que la cofradía debe buscar otro itinerario alternativo donde se sienta más arropada. Y esos últimos instantes de la procesión, que es donde los portadores, la procesión, la cofradía en sí necesita verse más arropada, pues se haga de otra manera, ¿no? Pues Rafael Gallego, seguiremos muy pendientes de la actualidad de la hermandad de Zamarrilla y seguro que ese regreso por la Trinidad, si llega, se encontrará en la hermandad mucho más arropada y aún seguro muchos cofrados lo esperan. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga, hasta luego. La marcha en pausa. Participa vía Twitter, sonarán unos segundos de una hora. Si la reconoces, tuitea su título usando el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. La actualidad cofradera de Malagueña también en vida. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. El Cabildo TV. Seguimos con sones dedicados, en este caso, a Jesús de la Misericordia. Marcha de Rafael Huerta. Y, bueno, interesante aportación del hermano mayor de Zamarrilla. Dos titulares, dos temas distintos. Sobre el jueves santo, yo creo que ya nos queda claro un poco el sentir de las hermandades implicadas en ese nudo del jueves santo. Pero, blanque en botella, quiero decir, si salen siete hermandades, bueno, en este caso son ocho cortejos ya. Con el caso de Veracruz, si no hay acuerdo, pues habrá que volver a sentarse. A mí lo que me queda, a mí, no obstante, me queda una duda sobre el reglamento. Hablaban de una prioridad, de una teórica prioridad de la hermandad que va camino del recorrido oficial. La esperanza va camino del recorrido oficial y Mena va de vuelta. Mena tiene la antigüedad en el recorrido suyo de regreso. Bueno, a lo mejor lleva razón en eso lo que dice, pero a lo mejor habrá que empezar a pensar de que cuando se hacen reglamentos, pues, en los primeros años de rodaje de reglamento empiezan a salir defectos. Digo, sobre el papel es verdad que Esperanza tiene preferencia, pero ¿es posible un regreso alternativo de Mena por otro lado? Yo creo que no, o difícil, o imposible, o significaría un volantazo radical al recorrido de Mena. Entonces, bueno, yo creo que en esa circunstancia habrá que sentarse a hablar. Digo yo, se me ocurre. Es decir, claro, es que si Mena tuviera un puentecito a la vuelta de la esquina de la esperanza, pero es que el otro puente es de la aurora allá. Entonces, bueno, pues a lo mejor, aunque tenga preferencia sobre el papel la esperanza, bueno, pues, vamos. Todo esto contando con, claro, el problema está en que las hermandades no pueden decir lo que pueden hacer a las demás. Nosotros sí, porque como estamos en una tertulia de opinión podemos sugerir, ¿no? Que Mena vuelva a hacer feliz Saen, o que Mena coja caparrón. Eso lo podemos decir nosotros, pero la esperanza no le puede decir, pero lo que tiene que hacer, ni viceversa, ¿no? Entonces, claro, ahí entra un tema complicado que pasa por hablar, pasa por hablar. Estas son semanas en las que los balances se van a ir estirando. Nos hemos encontrado con esta realidad del Jueves Santo, que distintos hermanos mayores, a raíz de preguntar al primero, pues ha dibujado una realidad que iba a haber que rehacer o que arreglar. Y por eso hemos querido, pues, terminar de concluir el tema, pues, preguntándole al resto de fuentes que, bueno, que tienen voz en este asunto. Y el otro tema de Zamarrilla, yo veo a Zamarrilla volviendo por la tenida, ¿eh? Vamos a esperar. La semana que viene contaremos las conclusiones de ese informe que se presentarán el miércoles. Jueves, en directo, pues, contaremos lo que se ha hablado en esa Junta de Gobierno. Bueno, antes de despedir a José María Flores, que nos quedan algunas cosas por tratar. Juan Garrocho, pendiente de redes sociales, invitamos a los oyentes que nos están siguiendo en directo. ¿Ya hay marcha en pausa o hacer eso más de señales? Que la hay, que la hay, ya hay ganador. ¿Ya hay marcha en pausa? No, la marcha en pausa ya sonó antes, hay ganador. ¿Hay ganador de la marcha en pausa? Bueno, para escuchar el pausa, yo preguntaba si hay preguntas para el hermano mayor que hoy nos acompaña, José María Flores. No le pregunta ahí, comentario, simplemente. Bueno, si hay algo que haya que poner sobre la mesa, pues, tú eres el portavoz, ¿eh? La reforma ya es tuya. Yo sí le iba a preguntar a José María por un tema sobre el cual hemos ido poco a poco conociendo las evoluciones. Lo último era en el invierno esa reunión con la Junta sobre la capilla, ese proyecto de recuperación de la capilla. Me encanta como le cambia el ritmo a José María, que le he preguntado por la capilla. Bueno, pues la capilla la realidad es que esta tarde tengo una reunión con el arquitecto en la que ya, bueno, ha hecho el proyecto, o el anteproyecto, y seguimos para adelante. La realidad es que, bueno, que la capilla de la Mesa de Discordia hay que arreglarla. Además que, yo soy sincero, nuestro Padre Jesús de la Mesa de Discordia y María Santísima de Rolos del Gran Poder están 364 días en la capilla y uno en la calle. Y la prioridad es arreglar la capilla. Esa reflexión es que saca el fosforescente, el rotulador que se usa para los estudios y poner el amarillo o que resalte. Es una reflexión que a veces a los órganos directivos seguros que se les pasa, a los cofrades de a pie también se nos pasa, incluso aquí que estamos en este micrófono, a veces también seguramente se nos pasará. La realidad es que, bueno, es que queremos arreglar la capilla. La capilla tiene un problema grande de humedad y vamos a hacer todo lo posible para empezar cuanto antes, pero que no es un tema fácil. Por eso te decía que las reuniones se han llevado a efecto, que ahora, por ejemplo, esta tarde, ¿no? Para los que no escuchan en directo de esa reunión, ¿algún plazo? Hombre, yo quiero empezar cuanto antes, pero ya ha habido conversaciones y la habrá, la ha habido ya, es decir, varias. Y, bueno, y entonces lo que estamos intentando es presentar toda la documentación y cuanto antes y, bueno, y ya presentarla, que ya te digo, esta tarde precisamente tengo, ya sé más o menos lo que nos ha costado, una primera fase de la restauración de la capilla, que no es barato. Porque no tenéis ningún patrocinio de ningún tipo de situacional ajeno a la hermandad, más allá de la aportación de la hermandad. En principio no, pero luego sí hay temas de rehabilitación, que se puede cualquier persona a título individual o bien empresa acogerse a ello y si te lo prueban, pues te lo prueban como uno más y ya está. Porque, entonces, bueno, a eso, lo que es el centro de rehabilitación del ayuntamiento, nuestra intención es intentar acogernos, si nos podemos acoger bien y si no nos podemos acoger, pues no. Pero en principio, si nos podemos acoger. ¿El objetivo final de este gran proyecto de rehabilitación de la capilla es recuperar...? El objetivo final es recuperar la capilla como estaba en el primer tercio del siglo XX. ¿Vamos a dibujarla, Cerezo? Pues una capilla descomunal, magnífica, creo que tenía categoría de capilla sacramental, creo recordar, también estaba hasta el Santísimo, llegó hasta el Santísimo como manifestador debajo del Santísimo Sacramento y el señor presidía el camarín. Hay documentos fotográficos de la época y la capilla, aunque está evidentemente muy alterada por culpa de los sucesos, pero mantiene arquitectónicamente mucho de lo original. Me refiero en cuantas formas, es decir, el espacio se queda como está y la cúpula aguanta todavía. Lo que es la estructura... Exactamente, el esqueleto, ¿no? Eso. Es igual que el que había. Así que... Se mantiene, se conserva algo bastante de la cúpula de la capilla y de la cúpula del camarín. Del camarín. Y bueno, sacramental fue un tiempo, pero hace muy poco tiempo. Durante poco espacio, sí. Puesto que el Santísimo siempre está en el altar mayor. En el altar mayor. En el altar mayor. Y entonces, bueno, si es verdad que esa es la ilusión. La primera fase lo que es, digamos, es consolidar el edificio y quitar todo el tema de humedades. Si no solucionamos el tema de humedades, es que lo que hagamos no sirve para nada. O sea, pintar la capilla como lo hacemos, tres, cuatro veces al año, es decir, cada dos, tres meses le damos una vainita pintura. No compensa, ¿ah? Pues sí que... Pero invertir en lo que queremos sin solucionar el tema de humedades no sirve para nada. En el caso de la capilla, decía José María que están todo el año en la capilla, salen una vez al año a la calle. Esa razón, que es una argumentación fortísima, se multiplica en el caso de los titulares de la cofradía misericordia que son continuamente visitados. Es un centro de peregrinación objetivo de los malagueños que van allí. Es difícil encontrar allí que no hay nadie en la reja. Siempre hay alguien en la reja rezándole a los titulares. Y ese espacio merece que vuelva a la dignidad. Hombre, eso es lo que pretendemos. Que no solamente tengamos la reja de Málaga más limpia, sino que también... Desde luego, sin telaraña, telaraña no tiene, ¿no? Está siempre visitado. Sino que la capilla, bueno, pues vuelve a tener el esplendor. Además, una capilla que hizo Felipe de Unturuzaga, que es exactamente igual que la capilla de la victoria. No sé en proporciones, no lo sé. Pero sí sigue la misma estructura interna y externa que la de la victoria. La hicieron, además, coitánea. Y, bueno, esa es la intención. Vamos, una primera fase es quitar la humedad. Y la segunda fase ya, una vez quitada la humedad, es intentar poco a poco, que eso no tiene por qué hacerlo yo, que el que venga detrás mía, pero es un proyecto que, bueno, que está aprobado ya en Junta de Gobierno, que está por unanimidad y en Cabildo que le ha dado por unanimidad. y que, bueno, y vamos a intentar ya lo que es el proyecto, que lo está haciendo, que le tengo que dar, porque no me va a cobrar, y le tengo que dar Pablo Valero, que es muy buen arquitecto, y lo va a hacer. Y estamos, precisamente, esta mañana me han mandado lo que ya, económicamente, lo que va a costar más o menos, y dándole los últimos toques para presentarlo ante los tres organismos lo anteposible. ¿La humedad está localizada o el primer estudio sería catas para ver la fuente de humedad cuál es? Las humedades están localizadas, que es el subsuelo de la capilla. Es algo parecido a lo que está pasando con Santiago. Bueno, pues los trabajos de humedades son laboriosos, hay que localizar el foco para atajar el problema, así que, bueno, una estimación sería complicado realizar. En cualquier caso, la realidad de que estáis en marcha, pues, es la mejor noticia. Bueno, que es en marcha, haciendo todos los trámites, y pronto esperamos a empezarlos, cuanto antes mejor. Pero que, por parte de los técnicos, posibles plazos... Por parte de los técnicos que nos den las autorizaciones, los permisos pertinentes, que no es fácil. Pues, José María Flores, muchas gracias por acompañarnos en el Cabildo. Gracias a vosotros y, sobre todo, a aguantarme, que también tiene su mérito. Un placer, siempre. Soy sobre todo mi amigo Cerezo que se mete mucho conmigo. Un placer, y sí que queríamos actualizar, bueno, los temas de actualidad que aquí hemos tocado, y, bueno, seguiremos muy pendientes de esa capilla que, sin duda, va a ser una de las grandes aportaciones patrimoniales que se van a hacer en el corto plazo en la ciudad, a nivel de templo seguro. Bueno, esperemos que empecemos en corto plazo a realizarla. Rafael Contreras, dimos un avance de la agenda cofrade de este fin de semana. Vamos a meternos en materia. ¡Gracias! La actualidad cofrade malagueña también envíe. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. La agenda cofrade de Rafael Contreras Pues muy buenas tardes, en una jornada en que celebramos la festividad de San Anselmo de Canterbury, teólogo, filósofo y prelado de la iglesia. Nació en el año 1033 y fue uno de los prelados más cultos de su tiempo. Sostenía la necesidad de creer para comprender, a fin de intentar luego comprender lo que se creía. Esta es su reflexión. Hazte lo ruego, señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Fue declarado doctor de la iglesia este San Anselmo de Canterbury. Se presenta esta tarde, en la Cámara de Comercio, en Cortina del Muelle, el libro Pregones, del que es autor Andrés García Maldonado, presidente de honor del Liceo de Málaga. Será a las 7 de la tarde e intervendrá también el veterano periodista Gonzalo Fausto. Los hermanos del Paso y la Esperanza que quieran participar en los actos del 375 aniversario están convocados a una reunión que se celebrará hoy, a las 7 y media de la tarde. Mañana, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de San Lázaro, reunión de formación parroquial. Mañana viernes, a las 8 de la tarde, en la agrupación de Cofradía, se entregarán los diplomas a los 64 alumnos que, durante los pasados meses de febrero y marzo, han cumplimentado el primer curso formativo Cicerones Cofrades Málaga Apasiona. La coral Santa María de la Victoria ofrecerá mañana viernes, en la Sala María Cristina, a las 8 de la tarde, el concierto Antología de la Zarzuela. Será a beneficio de la obra social extraordinaria, con motivo del 75 aniversario de Santa María del Monte Calvario. Florentino López pronunciará mañana viernes el pregón de Fátima 2016, en la iglesia del mismo nombre, a las 8 de la tarde, después de la Eucaristía. Presentado por el periodista de Canal Sur y primer teniente hermano mayor del cautivo, José Luis Ramos, se dará a conocer también el cartel, que es obra de José Ramírez García. Este acto, que se organiza por primera vez y que contará en la parte musical con el coro de cámara Arca y en Ebro, es el inicio de los preparativos para celebrar el primer centenario de las apariciones de la Virgen. La Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga anda ya de romería y tiene previsto llegar a su casa de hermandad del Cerro de la Cabeza a las 12 de la noche del viernes. El sábado, a las 13.10, tiene prevista su presentación ante la Santísima Virgen junto con la Hermandad de Teba. La misa mayor se celebrará a las 10 de la mañana del domingo, seguida de la magna procesión de la Virgen de la Cabeza. Ya que estábamos hablando de los medios y tal, para los que nos vean en directo, hoy jueves, por la noche, hay un... para los que nos escuchen, perdón. No ponen ni una foto en Twitter, así que no se ve nadie. El programa 75 Minutos de Canal Sur va a hacer eco de la Remedía de la Cabeza y va a hablar también de los preparativos de la Hermandad de Málaga, de la filial de Málaga, de los preparativos para ir al Cerro del Cabeza. Para los que quieran conocer un poquito los entresijos de la Hermandad de Málaga, pueden esta noche en Canal Sur ver el programa 75 Minutos. Y yo tengo el honor de haber vivido con la Hermandad de la Cabeza, haber conocido su casa de hermandad y jornada inolvidable en este Cerro de la Cabeza, que todo lo que se refiera a esta hermandad, pues, lo tengo en el corazón en un sitio muy especial. Una navarro atento a pasarle la factura a Canal Sur esta noche por la publicidad gratuita. Bueno, más por la publicidad, por la Hermandad de la Cabeza, pero vamos... Como es medio público no pasa nada. En cualquier caso, la devoción a la Virgen de la Cabeza es una de las grandes. Es el último domingo de abril, la romería más antigua de España, que se conoce. Es la primera de las grandes devociones, digamos, primaverales que tienen lugar en Andalucía. Después vendrá la Virgen de la Cabeza y de Lucena también. Y todo lo que tiene ese lugar, claro. Por supuesto. A veces con palabras no se puede explicar lo que se siente cuando se está allí. Bueno, pues, ya lo adelantábamos en los titulares. El sábado, en la agrupación de Cofradia, se celebrará una jornada de convivencia con motivo del 40 aniversario de la celebración de la primera semana de la juventud Cofrade. Será desde las 11 y media de la mañana a las 7 de la tarde. De la provincia nos llegan noticias del que el sábado, en Alaurín el Grande, 8 de la tarde, Juan Carlos Millán hará el pregón de gloria del Nazareno, que será presentado por Esperanza Aragón. Es en el Teatro Antonio Gala. Y ya acercándonos a la semana que viene, el próximo lunes, 25 de abril, se abrirá el plazo de inscripción en la procesión del Rocío, en Pentecostés, por el barrio de la Victoria, que tendrá lugar el 14 de mayo. El plazo estará abierto hasta sábado 30. Y vamos a recordar que el libro de los santos patronos de Málaga, Siria Cuipaula, que se presentó recientemente, está disponible para su adquisición. En Ojeda, de calle San Juan, Renacer, de calle Carretería, Librería Diosesana, de Postigo de los Abades, Museo Catedralicio, de la calle Molina Lario, Librería Nazaret, en Marqués de Valdecaña, Nazareno de Málaga, en Carretería, y Cerrería Salo, en calle Santa María. Muy recomendable. El Cabildo, en directo desde el Hotel NH Málaga. De capilleo con Alejandro Morante. Muy buenas, estimados cofrades. Semana un tanto atípica en cuanto a la actividad cultural se refiere, quizá debida a la prontitud con que este año se ha celebrado la Semana Santa. Destacar el anuncio por parte de la Archicofradía de la Esperanza de volver a su antiguo templo dominico, hecho que no sucede desde el año 1988, lo cual servirá a las nuevas generaciones cofrades para conocer, por unos días, parte intrínseca de la historia de la Corporación Perchelera. Hemos conocido dos muestras cartelísticas de interés. La primera ejecutada por el benalmadense José Antonio Jiménez para anunciar el 25 aniversario del Crucificado de la Esperanza en su Gran Amor, muy en la línea de sus últimos trabajos, donde resalta sobremanera la figura del titular y presentando una original y cuidada rotulación. El segundo se trata del cartel de Pepe Palma para la cofradía victoriana del Rocío, con objeto de anunciar la procesión de Pentecostés, en blanco y negro con un cuidado primer plano de la novia de Málaga. Ojo a las nuevas obras que se sumarán al año de Chicano en el aspecto cofrade, destinadas a las titulares de la Trinidad y de la Esperanza. Y para finalizar, recomiendo asistir a la salida procesional extraordinaria de la Virgen de la Misericordia Coronada de Granada, el próximo sábado, con motivo de la celebración del jubileo que lleva el nombre de esta popular dolorosa del barrio del Realejo, la cual será procesionada hasta la Catedral Metropolitana en su paso de palio, acompañada por los sones musicales de la prestigiosa banda portuense del Maestro Dueñas. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. Estamos escuchando lo que era la marcha en pausa. Lo que era ahí es la marcha en pausa, es la marcha El Cristo de la Legión de Luis García, otra marcha de Jueves Santo, y el programa parece un monográfico de Jueves Santo, y el ganador es Javi Román. Nos comunicaremos con el ganador por medio de las redes sociales para que consiga su premio. Bueno, monográfico de Jueves Santo, creo que había que cerrar toda la lista. Yo creo que ya todas las listas quedan cerradas y ya serán los hermanos mayores quienes decidan, y cuando decidan nosotros volveremos a contar lo que han decidido. Nos ponen un tuit que falta ya por hablar con el hermano de Santa Cruz, por si ha causado algún retraso la esperanza pasando por el puente. Bueno, no va a causar nada de retraso con la esperanza, pero sí que tenemos que hablar con el hermano de Santa Cruz para ver si dan el paso de coger la feligresía de San Felipe, la zona de Calle Alta, Calle Jinete, allí feligresía también de Rafael Contreras, que creo que le daría un atractivo más que interesante al Jueves Santo en un tramo horario que diría que casi que lo necesita. Y a la propia hermandad de Santa Cruz, que también se vería muy beneficiada por esa reforma en el itinerario. Desde luego el Jueves Santo ahora necesita algo, no está un poquito tonto, ¿no? Por concluir con el Jueves Santo, ¿a poco que Zamardilla dé ese paso de buscar el entorno de la Trinidad? Que Zamardilla lleva a su público y a su gente acompañando la hermandad de vuelta, pero ese giro de tuerca, igual que en su momento supuso para Nueva Esperanza, que igualmente acompañado de su gente, el retorno por las calles de la Trinidad fue un reclamo para que más allá del barrio fuese mucho escofrado a buscarla. Y con Zamardilla, es que no tengo ninguna duda, ocurriría eso. Igualmente con Santa Cruz, al final son atractivos a una jornada que si tiramos también de la crónica que firmábamos en Semana Santa, un poco la reflexión que aportábamos era esa, un Jueves Santo que de un tiempo a esta parte había ganado mucho sabor cofrade. Sí, sí, se había espabilado el Jueves Santo. Había que recordar cuando el Jueves Santo eran las cofradías, bueno, lo ha comentado por encima Pepe Flores, cuando ha estado hablando, cuando el chiquito pasaba por Cadegartería, que iban todas las hermandades alineadas una detrás de otra e incluso a Viñero le costaba Dios y ayuda poder encerrarse porque tenía que atravesar una de las hermandades consecutivas. De ese panorama de hermandades consecutivas, las seis hermandades o las cinco hermandades que había el Jueves Santo. Aquí le era uno de los grandes nudos que en la historia más reciente, ya pasada y reciente a la vez, en el año 90, pues estaba y teníamos y se resolvió de una forma salomónica con un paso adelante como el que realizó este año las penas. Pues sí, del mismo estilo. Mena, Misericordia, Zamarrilla y Esperanza iban consecutivas por el recorrido de vuelta de Cadegartería. Viñero se tenía que meter entre Mena y Misericordia, entre Misericordia y Zamarrilla según el año y Viñero que sí pasaba antes por Cadegartería, pero bueno, volvió a pasar por su barrio de vuelta. Esa situación que era casi peor que la que denunciamos últimamente el Jueves Santo, pues se modificó considerablemente con la llegada de Santa Cruz, de la llegada del Jueves Santo de la cena y con ese sacrificio de la cofradía de Misericordia que ayudó a diversificar los horarios y los itinerarios. Y además cada cofradía también ha optado, algunas de ellas, no todas, quizás Zamarrilla sea la próxima en hacerlo, en enriquecer sus particularidades en cuanto al recorrido. Lo de, el tema de la capilla de la Misericordia realmente no lo hemos encontrado. Pulsamos porque bueno, cada vez que nos encontramos a José María siempre le preguntamos, oye, ¿qué tal la capilla? Y hoy nos ha sorprendido con el titulado. Esta tarde tengo reunión, vamos, que ha salido de aquí prácticamente a reunirse con el arquitecto para ponerle ya fechas o poner alguna fecha. Es una maravilla. Cualco cofradía de base tiene que descortar el champán con esta noticia tan magnífica de que los espacios de culto de una hermandad estén dignificados y que se trabaje por ellos. Especialmente este espacio. Es decir, vamos a conseguir imágenes de cómo era aquella capilla, que estamos hablando de una de las grandes obras del barroco que teníamos en los templos malagueños y una de tantas cosas como se perdieron del patrimonio religioso, del patrimonio cofrade en esa primera mitad del siglo XX, los sucesos del 31. Y que bueno, lo perdido, perdido está. Poco es recuperable. Pero bueno, cuando está en manos de una hermandad que al final es su espacio de culto diario donde las imágenes reciben, bueno, pues a tantos feligreses como reciben, pues me parece una apuesta digna de aplaudir un reto más que ambicioso el ponerse esa hoja de ruta. Y ejemplificador, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque ahí hay unos trabajos ornamentales una vez que ya la estructura se adecue a lo que debiera ser. Que bueno, en el siglo XXI a cometer esos proyectos no estamos acostumbrados, pero vamos a vivirlo y vamos a disfrutarlo. Hay un fondo de fe. Se cree verdaderamente en que hace falta y en el momento que tú crees en algo, pues se hace. Más zarónicas una casa mandada, más farónicas son ciertos tronos, más farónicos son ciertos bordados que una capilla. Lo que hay que creerse es que la capilla hay que tocarla. Y yo creo que aquí habría que abrir un debate sobre dentro de las hermandades, algunas no podrán, pero desde luego otras sí que pueden mucho más de lo que están dando. Están las imágenes puestas con cierta dignidad en sus capillas. Yo creo que no. Una gran cantidad de ellas no están. Están depositadas en las iglesias, pero no tienen apenas dignidad o están puestas en una incongruencia de unión de figuras que no pegan entre sí. Y yo creo que aquí Misericordia va a ser una de las que va a marcar la pauta en ese sentido y mojándose, además, con un caballo de batalla grande como es su capilla. No se va a concluir en el corto plazo. Si en el corto plazo se va a iniciar, ¿ha quedado claro? ¿Esto puede afectar la disposición del culto diario de las imágenes? Bueno, habría que verlo. Desde luego, yo me imagino que la idea de la hermandad es que el camarín lo ocupe Jesús de la Misericordia y la Virgen pueda establecer algún altar lateral. De hecho, algunas veces los cultos lo hemos podido contemplar, que se aprovechan algunos cultos para poner a la Virgen en un lateral y la visibilidad de la Virgen no es que sea buena, es que es extraordinaria en ese centro de esa capilla en un lateral. Se ve perfectamente. Bueno, pues cerramos. Yo creo que el debate del jueves ha dado su conjunto, aunque ahí quedan muchas hermandades. Y bueno, con algunas seguramente hablaremos los próximos semanas y meses. Entonces, Marta Jiménez, recuperamos encuentros en la bulla, aunque parezca que pudiera parecer, nada más lejos, ¿no? Que está paralizada la actividad con frases, nada más lejos, como decimos. Mucho menos, uno sale a la calle y se encuentra siempre con gente a la que habla, afortunadamente. Así que, como tú dices, esta semana hemos vuelto a tener un encuentro en la bulla y cuando quiera lo escuchamos. El Cabildo, en directo desde el Hotel NH Málaga. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en internet. Anecdotario cofrade, la gente en la bulla. Ahora, aunque el programa sea casi en su totalidad el Jueves Santo, vamos a hacerle un guiño al viernes. Y es que nos hemos encontrado a Rafael Chenol. Rafael Chenol fue hermano mayor de los Dolores de San Juan, del 94 al 97, bueno, en otros ámbitos de la ciudad también conocido por ser profesor del Departamento de Historia Antigua de la Universidad, o por haber sido delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, años atrás también, ¿no? O sea, en diversas índoles de la ciudad, pues Rafael Chenol es más que conocido. Como decimos de su vinculación de hace años, muchísimos años con los Dolores de San Juan. Y volvemos a recuperar un tema que en muchas bullas se ha sacado a reducir, que es el tema de los pagados, que sigue estando de vigencia. Pues esas personas a las que se les paga por llevarlos en seres que nadie quiere llevar, para que vamos a decirlo de otra manera. Y esto pasaba en un reparto de túnicas en los Dolores de San Juan. Muy recién he entrado yo en la cofradía que estábamos todavía haciendo el reparto de túnicas en uno de los habitáculos de San Juan, en un... allí... Y bueno, estábamos allí repartiendo, estaban repartiendo, yo estaba de Mirón. Y entonces entra uno de estos que quieren ir pagados, llevando un estandarte o lo que fuera, y entra el hombre muy dispuesto. Oh, pues yo vengo y tal, porque a mí la cofradía me gusta, porque tal... Oh, la Virgen, oh, todavía no había Cristo. La Virgen, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, total, que le dan los albaceas, le dan la túnica, le dan el esparto, le dan la papeleta de sitio. Y entonces el tío se queda muy cuadrado y dice, ¿y la capa? Y nosotros decimos, ¿la capa? Nosotros no tenemos capa. No, no, yo vengo aquí a San Juan a la capa. El hombre en realidad se había equivocado y lo que estaba buscando era en San Pablo la soledad del traslado, no nosotros. O sea, le habían dicho, vete a tal y allí te contratan. Y se había metido con nosotros y como nosotros éramos la del viernes, pues venía por su capa y si no, no salía, claro. Y no salió. Sí, sí, claro, la capa, eufemísticamente, ir de capa en determinados años era llevar algún muerto de cierto peso que significaba cobrar al término de la procesión. Es decir, ahí está el eufemismo. Claro, el hombre se vio sin capa y se le cortó el rollo, ¿no? No sabemos si la soledad de San Pablo finalmente pudo salir. Esa parte todavía la desconocemos. Ni sabemos si fuera de la cuadriga porque coinciden, en el espacio temporal coincide con la época de la viga de los dos caballos con el señor subido de alcohol de Roma, ¿no? Oye, eso te tendrían que pagar una pasta, ¿eh? Porque llevar una viga borracha yo creo que pagarían como el triple, ¿no? En aquella época. Yo creo que... Pero yo pagaría de pagar yo. Lo pasaría bomba, ¿no? Con un subido en una viga como en plan menú, ¿no? Dejándolos pagados a un lado vamos a esa faceta de profesor que decíamos de Rafael Chenol en la universidad en una clase que era Historia de las Religiones. Y Rafael Chenol se emplea tanto en su clase. Yo fui alumno de esa historia de las religiones. Sí, y también te crea alguna duda de fe porque es lo que vamos a escuchar ahora de un alumno que le expetó a Rafael Chenol que le había creado una duda de fe tal y como explicaba de las religiones. Yo estaba dando clases de Historia de las Religiones en la facultad y entre mis alumnos pues había gente muy capillita algunos muy capillita y entonces llegó mientras estuvimos hablando de religión egipcia religión mesopotámica no hubo problema pero claro cuando yo empecé a explicar judaísmo y cristianismo ya la cosa empezó a chirriar un poco y un día termino de yo de explicar lo que yo entendía a Jesús como profeta apocalíptico y tal y termino y voy saliendo del aula y me viene un chaval que se llamaba Alejandro que era de salutación me dice Rafael, Rafael con lo que tú has explicado ¿qué hago yo? y yo le digo ¿cómo que qué haces tú? ¿puedes estudiarlo? dice no, no, no es que me has dejado mi fe hecha polvo digo pero mira hijo la fe es graciable te la da Dios te la quita si te la ha quitado pues lo siento pero lo único que tú tienes que hacer es estudiar esto desde el punto de vista de la ciencia y luego tu fe aparte como yo tengo la mía sin problemas pero el hombre se quedó tremendamente consternado menos mal que ha dicho que era de salutación ¿tú no eres Alejandro de salutación? ¿tú no eres Alejandro de salutación? música, cabello elcabildo.org la actualidad cofrade malagueña en internet Juan Garros ha hecho una marcha que seguro que te gusta la marcha Cristo de los Toleros me gusta, me gusta ¿te gusta? de maestro José Faust últimos compases del programa con una noticia importante el mandado de la salutación que da a conocer bueno, algo que que no pocas veces por otro lado ha dado a conocer ¿quién es Alejandro? lo da a conocer aparte de eso el 29 de abril pues se va a celebrar un cabildo extraordinario para la financiación del futuro trono de la Virgen del Patrocinio que la hermandad pues quiere sacarlo ya quiere que salga la imagen a la calle el próximo año 2017 vale ahí es donde voy la hermandad anuncia una nueva fecha de salida para la Virgen del Patrocinio digo una nueva fecha porque este tema lo afrontamos ahora con total seriedad desde la propia hermandad sobre todo durante el mandato de Antonio Trillo había perdido toda la seriedad es decir Antonio Trillo todas las cuaremas daba un titular de prensa anunciando que el año siguiente salía la Virgen claro en el mundillo cofrade más interno pues ya no todo el mundo ya no lo estábamos a guasa vamos a darle credibilidad a esta Junta de Gobierno anuncia una nueva fecha en el mundo cofrade bueno esperamos la salida por fin de la Virgen del Patrocinio se incorpora a esa estación de penitencia y bueno el dato que tenemos en el corto plazo es ese cabildo se pedirá presupuesto para el trono que bajo diseño de Loitelle va a sufrir algunas modificaciones y nada eso bueno un diseño bueno creo que conocido yo no sé si conocido por todos seguro que las nuevas generaciones ya no se acordarán porque eso nos pillaba mucho más jóvenes algunos un diseño de Loitelle un palio muy particular claro imagínense un palio para que pueda salir de la estrecha quizá uno de los dinteles uno de los dinteles más estrechos seguro quizá el dintel más estrecho de cuantos salen tronos sí probablemente la puerta más limitada de la ciudad es la de San Felipe también hay que recordar que hubo unos trazos de Anduve de Luque originales también del trono con palio de la Virgen que siempre estuvieron en la dependencia de la hermandad aunque bueno parece que no prosperó y prosperó el diseño de Loitelle posiblemente sea el dintel más complicado para sacar sobre todo un palio no un conjunto de un en el proyecto inicial la intención de la hermandad era ejecutar el trono en plata de ley en su totalidad creo que finalmente va a ser en alpaca plateada claro esa idea se desechó rápidamente y yo creo que los cambios de diseño van a venir un poco bueno pues por no sé por si por hacerlo en fases y hacerlo más más viable y sostenible o bueno después de tantos años lo mismo ha habido también un cambio en la conceptualización del conjunto y las ánforas que tiene sus ánforas y también la peana si no mal recuerdo y tiene su san juan evangelista que también va a acompañar la bien de patrocinio en el trono cuya peana además tiene las dimensiones para las dos figuras vamos por tanto pues hay mucho hecho será un trono que ya está bastante avanzado y que además pues simplemente falta esas pequeñas fases que bueno que ya una vez que como tú dices en la época de antonio trillo quizás se le quitó tanto rigor pues quizás incluso haberlo sacado por fases con esta nueva junta de gobierno pues tampoco creo que hubiera habido demasiada hincha de los cofrades puesto que ya realmente hubo un anterior hermano mayor que desvirtualizó un poco lo que todos esperábamos de saludación en ese aspecto cuando salga el nazareno de la virgen del patrocinio en principio hasta donde sabemos el equipo nacional va a ser igual túnicas blancas lo que sí cambiarían todos los detalles que en el caso del nazareno son en color morado ya lo saben los ribetes la botonadura el cíngulo el escudo cambiarían color burdeo así es la he previsto mantener la ropa solo que eso todos los detalles que hay en hilo morado pasarían a ser en hilo burdeo o sea el botón escudo estampado y demás piezas del ajuar y quizás bueno el otro elemento definitorio de la virgen en la calle porque va a ser su palio y su manto pues cabe imaginar que va a ir por esa línea cromática y habría que decir también de que se trata del será del cuarto conjunto profesional de virgen de malaga que te va a un san juan evangelista una cuarta sacra conversación que se une a la histórica de la virgen de mayor de los defusionados que sale el miércoles santo a la de la virgen del monte calvario de bienes santo y la de la virgen de la merced del domingo de ramos y segundo conjunto de virgen con san juan del domingo de ramos además licencia en nivel personal un san juan de bastante valía artística y bastante desconocido a mi juicio el mejor que va a salir a la calle acompañando a una virgen sin duda bueno pues todo un reto hablaremos en próximas semanas con el hermano mayor de saludación pues más allá de sacar una nueva un nuevo cortejo un nuevo trono una nueva titular a la calle bueno esto a nivel interno a nivel grupo humano pues también condiciona el cortejo lo vimos por ejemplo estamos aquí en el barrio del perche muy cerca Dolores del Puente cuando sacó su cortejo estamos acostumbrados a unas filas nazarenas muy largas sigue teniendo unas filas nazarenas especialmente imponentes en la calle saludación también nos brinda buenas estampas nazarenas hay que partirla en dos y hay que trabajar en gastar hermanos que sea una llamada a la participación de los hermanos y que muchas reuniones de horario itinerario del domingo de ramos muchos hermanos mayores siempre han puesto la coletilla de hay que tener en cuenta que la próxima salida de la virgen de salutación con lo cual ahora creo que va a ser una realidad mucho más a tener en cuenta las próximas reuniones del domingo de ramos por lo menos lo han tenido en cuenta ahora que cuando lo afronten y ponen sobre la mesa los papeles veremos a ver en qué se traduce pero por lo menos la voluntad de tenerla en cuenta está lo que con la virgen de patrocino pues habrá que rematar el estudio sociológico que supone la cantidad de personas que forman parte de los cortejos del domingo de ramos en Málaga estamos hablando de miles y miles de personas participando en los nueve cortejos que salen en la jornada del domingo de ramos son muchísimas personas entre tronos nazarenos que bueno pues que se echan a la calle y que hacen posible el domingo de ramos de la ciudad nueve confredillas entiendo que será posible al final todo es posible todo sale todo demostrado pudiera ser la llave que bueno la llave o el punto de inflexión la virgen del patrocinio a una jornada sin fracturas en cuanto a horarios en el recorrido oficial quizás por ahí pueda ir la solución para que Poyinica tenga un poco más de holgura para que no sé hay que verlo con papeles hoy no vamos a profundizar sobre el domingo de ramos Rafael Contreras no sé qué opinará de todo esto el nazareno discreto pues el nazareno discreto se ve que está muy afectado por cosas que no sabemos exactamente cuáles son pero bueno intentaremos aclararlas una mirada crítica a través del capirote el nazareno indiscreto pues dice el nazareno indiscreto que la pasada noche soñó que contaba ovejitas dice no no conté ovejitas para dormirme me dormí y luego soñé un sueño muy fácil de interpretar llevo varios días pensando en el buen pastor llegué a leerme treinta y una homilías para el domingo cuarto de pascua y mi párroco y director espiritual pronunció uno una homilía que superaba a todas las demás y toda esta inquietud procede de que un día en un foro cofrade tuve que defender a un hermano mayor que estaba siendo criticado yo en su defensa dije ese cofrade tiene muchos defectos pero en su etapa de gobierno supo pastorear muy bien además de los prelados deben ser también buenos pastores los hermanos mayores porque pastorear corresponde a los prelados y consiste en cuidar vigilantemente de sus fieles dirigirlos y gobernarlos entonces un hermano mayor es más bien un perro pastor que ayuda a los pastores de la iglesia en el pastoreo de sus fieles y cuando estaba soñando con este trabalengua pasé del sueño a la pesadilla los perros pastores empezaron a morderse entre sí mientras se descarriaban las ovejas ahora sí que necesito una interpretación de los sueños besos y abrazos del nazareno indiscreto participa en el programa a través del foro cofrade de Málaga en elcabildo.org vía twitter os leemos en el hashtag almohadilla radio elcabildo bueno nos marchamos porque nosotros que vamos siempre pues pendientes de los tiempos de paso de todo el mundo hoy tampoco vamos a cumplir nuestros tiempos de paso y llegamos tarde a nuestro templo pero bueno la actualidad me andaba y como tampoco pero estábamos en el barrio estábamos en el barrio y no hemos dislocado el jueves santo de que los horarios no cuadren y ya está el programa del jueves santo hemos hecho lo mismo bueno al final al final no cuadra ningún día y siempre a lo que vamos Rafael Contreras te veo muy bien con lo de Nación Indiscreto para reflexionar puede ocurrir los perros pastores los perros pastores se muerden entre hijos pues mal asunto conclusión compremos friskis para todos y bueno una cosa que ya es muy seria y que casi es una tesis doctoral estoy estudiándome la agenda del 18 de junio que es bastante complicada a ver si para la semana que viene puedo tener si no la tesis doctoral por lo menos el índice y como si éramos poco parió la esperanza bueno parió la esperanza y cuatro hermandades de gloria que también han tenido la habilidad de programar la puntería quizás a la misma hora en que sale la procesión de los patronos de Málaga muy interesante por el 18 de junio sabemos que ya hay la agrupación de gloria al frente de la coordinación de todos lo que sí descoordinación de la coordinación descoordinación de todos lo que sí recomendamos es el itinerario que edita la agrupación de gloria más allá de coordinación y de funcionalidad que pueda la verdad que muy completilla una muy bien por periodo totalmente necesaria publicación se empezó a realizar el año pasado y aglutina por trimestres pues no solo las salidas profesionales de la hermandad de gloria que a veces pueden quedar difusas sino todos los cultos entonces bueno ahí están de todas formas si entran en la agenda cofrada del cabildo Juan Garrocho está todo contado muy bien Rafael Contreras reflexión aparte sigo con el atesidoctoral dejamos pendiente esa tesis para la semana que viene martes viene nos vamos nos vamos y bueno decir también que estamos haciendo acopio igual que anunciamos en Cuarema Juan y yo en la web lo pueden ver que se retrasó al final pero todos los carteles oficiales salieron en la página web al final en una galería estamos haciendo acopio de la cartelería rociera todos los que nos llegaron todos los que nos llegaron claro por eso también animamos que en próximas cuaremas si alguien tiene alguno que nos hayamos puesto nosotros agradecemos que nos informen pero además esto venía a colación de la cartelería rociera todas las filiales están ahora pues dando a conocer qué cartel anuncia su romería para este año hay incluso autores malagueños que han pintado para otras provincias vea si el caso de Raúl Berzosa para la romería de la hermandad de Huelva y hay cosas muy interesantes otras que duelen los ojos pero otras que verdaderamente son interesantes históricamente y característicamente hablando y en próximo día pues verá la luz en nuestra web en cabildo.rg así que le invitamos a conocer venga realidades rocieras de otros lugares que vienen y que suman o las que sumen David Domínguez nos marchamos pues nada hasta la próxima hasta la próxima algo que añadir hablando de salud hablando de saludación de que estábamos hablando pues ya se ha nombrado para el año que viene el pintor del paño de la Verónica que será Antonio Dubé autor de las imágenes titulares de saludación un momento para recrear pues mira como hemos tenido tanto jueves santo y ahora hemos hablado de saludación nos vamos a quedar en el domingo de Ramos vamos a imaginarnos a la Virgen de la Salud saliendo de calle Especería a calle Nueva y ahí vamos a imaginarnos con una marcha de un músico que no fue especialmente prolífico pero que hizo unas marchas muy interesantes en la época de los 80 y comienzo de los 90 Miguel Colmenero la marcha Nuestra Señora de la Natividad Venga pues con ese momento nos quedamos esto fue posible ya lo saben gracias a la labor técnica de Alberto Cabello y un servidor Juan Navarro pues que le invita que nos acompañe la semana que viene seguimos en el tiempo de gloria con muchas cosas que contar porque la actualidad que ya la han visto no para por nuestra parte nada más fue un placer sean felices y se levanta la sesión y se levanta la sesión a la sesión y se levanta la sesión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!